Cerca de las 8.30 de la mañana nos alertan de un presunto suicidio en la pasarela de la calle Rivadavia al final. Concurrimos al lugar y efectivamente había un hombre mayor de edad colgado de una de las farolas de la pasarela, por lo cual se requiere la presencia del médico del hospital, concurre la ambulancia y contata su fallecimiento. Así que se realizan las diligencias de rigor. Momentos más tarde un hijo se acerca al lugar, manifiesta que por algún inconveniente médico, él estima y que será de análisis en la familia, habría tomado esta determinación de quitarse la vida. Corrobora luego el médico forense de que las lesiones son compatibles con un presunto suicidio y no hay rastros ni signos de violencia externa. Así que entendemos que fue un suicidio y las causales serían las que manifestó el hijo y que son propias de la familia.